La historia de las cosas con Beca Duncan ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De pronto se abrieron los cielos, mis chamacos Y no, no, era otro meteorito, era Beca Duncan Que bajaba de la nube 8 Para traernos un poco de paz Con estos... ¡Hola, Beca! Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, feliz de estar aquí Qué bueno, muchas gracias Ahora, nos traes algo No que nos distraiga No, 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 no Que eleve nuestros espíritus a otros niveles Porque tú ya oíste, ¿no? O sea, venimos de la bala, venimos de la sangre Venimos de lo despiadado Venimos de eso Y de pronto entras tú Y volvemos a respirar un poco La sangre regresa a sus niveles La presión se normaliza Porque estás tú, gracias No, gracias a ustedes Me da mucho gusto saber que tengo ese efecto Así es Así, salvo cuando te peleas en las redes Pero no Venga, venga Bueno, a veces la tripa sale Oye, ¿qué nos vas a platicar hoy? Pues hoy quería contarles de una obra de arte Que cumple su centenario Bueno, ya cumplió su centenario este año Una obra de Marcel Duchamp Precisamente porque pues el Museo Jumex Está estrenando una exposición Inaugurando la semana pasada Una exposición de Jeff Koons y Marcel Duchamp Una exposición que pone a dialogar La obra de estos dos artistas Y bueno, yo no quería pasar la oportunidad De contarles sobre una icónica obra De Marcel Duchamp Que bueno, digamos El título, las letras Es L-H-O-O-Q Que bueno, pronunciado en francés Yo no hablo francés Tendrá que venir alguien un poco más fifí que yo A decirles cómo se pronuncia Pero más o menos va el Ashrod Akul Que básicamente en francés significa Ella tiene el culo caliente Exacto Y la obra de la que les estoy hablando Pues es esta famosa postal de la Mona Lisa Con el bigote pintado Bigote y barbita, ¿no? Y bueno, quizás eso suena como una cosa muy sencilla, ¿no? ¿Pero qué creo? ¿Ese asunto por qué? Que debió haber puesto en el mundo de su tiempo ¡Al revés! Sí, esa es básicamente la intención, ¿no? Como que pone en crisis el arte tradicional Hay que entender que esta idea de intervenir una postal Viene de, digamos, un tema conceptual Que Marcel Duchamp empezó a trabajar desde 1913 Que es el antiarte La idea de hacer un arte que precisamente cuestione Lo que entendemos tradicionalmente como arte Y el arte académico Y también el ready-made, ¿no? El ready-made es, digamos, no hay una traducción literal Sería como el objeto ya hecho, el objeto prehecho Que luego se machina en los setentas, ¿no? Sí, sí Es, digamos, como la base del arte conceptual Que empieza a surgir a finales de los años sesenta y setenta Y ahí sí estaba toda madre Y que qué chingón Y que qué innovador Pero mira nada más cómo le fue a Duchamp Sí, claro Fue, pues, como todos los movimientos de vanguardia Pues realmente agitaron el mundo del arte Y el mundo de la cultura Porque además en ese tiempo Solemnes, me imagino Si en los setentas y los sesentas El mundo todavía era solemne Antes de eso Pues imagínate nada más Y en los tiempos de Duchamp Y que ha sido como pervertir Sí Burlarte de lo sagrado, ¿no? Sí Porque además la modaliza Claro, y esa era la intención Justo, es pervertir poniéndole este nombre, ¿no? O sea, que digamos, no lo pone tal cual Pero en la pronunciación de las letras Más o menos eso es lo que se dice O sea, ahí están las letras Y lo que quiere decir es la que tiene el culo caliente Exacto Sí, todo mundo en ese tiempo estaba oyéndolo Decir, oye, pero es como atentar contra el altísimo Claro Sí, y también convertirlo en un absurdo Que era una parte muy importante del movimiento Dada Que es el movimiento artístico que Entre muchos otros funda Marcel Duchamp Que es el absurdo total Es ridiculizar, ¿no? La, la, justamente el arte tradicional Y también la burguesía, ¿no? Los valores que habían prevalecido hasta ese momento Y que también se ponen en crisis con la Primera Guerra Mundial Exacto Hay que entender al Dada también como Pues un, un movimiento que está cuestionando Los nacionalismos que dieron pie a, a la Primera Guerra Mundial La colonización que también fue uno de los Y las causas y los efectos de eso De la Primera Guerra Mundial Para que la gente no se imagine Ah, pues esos, güey, están de estar de ociosos Están ahí marihuanos Y entonces se les ocurre ponerle bigotes a la Mona Lisa Porque, porque, porque son unos adictos O algo así Claro, no tiene nada mejor que hacer Exacto Y lo que representa para esos momentos Ponerle bigotes a la Mona Lisa O ponerle pito a la Venus Es, es, romper de tajo Sí Con toda, con toda la historia Sí, totalmente Y también, bueno, hay que entender la Mona Lisa En ese contexto Ya les había contado un poquito Cuando vine a hablarles de Leonardo da Vinci Sí De cómo en, en esa época Es realmente cuando se hace famosa ¿No? Porque la roban en 1911 Exacto Y empieza a circular la imagen de la Mona Lisa Antes no la pelaban No la pelaban mucho Era, digamos, una obra un poco como de culto Entre el mundo artístico Sí Pero realmente el público en general No lo conocía Entonces era, pues, precisamente Una obra que ya se había vuelto Súper famosa ¿No? Era una obra ya muy icónica Era una obra que la gente ubicaba ¿No? Este Era una imagen que había circulado en la prensa Sí Y a través de postales Como la que intervino Marcel Duchamp ¿No? Se empezaron a producir postales de la obra Y también en Francia En ese momento Se volvió casi como Un culto secular ¿No? Había como casi un Un halo en torno a la Mona Lisa Que todavía es vigente hoy en día O sea, si uno trata de ir a verla Es imposible Hay filas de gente Bueno, ahorita, bueno Vas al museo Y la gente en general Vamos a decir El turismo en general Nada más está ahí Nada más va Como que van a ver eso Ajá Sí, sí, sí Entonces era, pues, una obra ya Este En torno a la cual Se había creado casi una religión Sí Y este Y también era un símbolo de orgullo Ya para los franceses ¿No? Decir nosotros tenemos a la Mona Lisa O la Yoconda Sí Entonces, eso también es importante Y también es importante entenderlo De nuevo en el contexto del ready-made Porque el ready-made Tiene como función Tomar un objeto producido en masa Que en este caso sería una postal Ajá Pero un objeto de uso común Utilitario Uso cotidiano Y convertirlo en una obra de arte Simplemente por intervenirlo Por un artista Como el caso Con la famosa fuente Que es este emigratorio Ajá Este Platícales del migitorio Pues sí El migitorio Pues es una obra También en esta idea Del ready-made Sí Que pues Marcel Duchamp Toma un migitorio Y lo mete a un concurso De arte Como una pieza Pieza de arte ¿No? Y la firma Como R. Mott Que se cree Que ese nombre Lo sacó de un caricaturista Que a él Que le gustaba Entonces él Lo firma Para que sea una obra Como anónima O sea que no esté ligada En un principio a él Y que la gente no sepa Que es de él Pero bueno es básicamente Pero que además Le da el valor agregado Porque Porque esta Esta burla O esta provocación Más bien De decir Este yo voy a crear Un migitorio Y va a costar Un chingo de dinero Porque lo hice yo Exacto Y me lo van a comprar Yo voy a comprar uno Y lo voy a meter ahí Me lo van a adorar Sí Sí, sí, sí O sea Este Habrá quien diga En mi baño Está el El de El de No lo puedes usar Puedes usar el de al lado Ajá Pero ahí está O sea Imagínate en el Diecinueve En el dieciocho En el mil novecientos dieciocho Diecinueve En la primera guerra mundial Nada más el hecho De ver La estampa Te hacía pensar cosas A lo mejor A lo mejor Muchos decían Ay que mamada Pero habría Habría gente que decía ¿Por qué? ¿Por qué irse a lo sagrado? ¿Por qué atentar Contra el arte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Ve el día que estás viviendo Cabrón Sí Y estás en Francia O estás en Alemania O estás en el Reino Unido Y te lo preguntas Sí Si se están repartiendo el mundo ¿Cómo se lo van a repartir Treinta años después? O sea ¿Cómo no te vas a preguntar cosas? Sí Claro Claro Inicia un debate Exacto O sea Sí se parte Bueno Tú lo decías Ahí están las corrientes Artísticas completas ¿No? Que responden a estas cosas Y entre ellas Pues el El momento de Duchamp Con Con la Yoconda Sí, claro Es un momento En el que además Están Pues poniendo en duda Como decía Todos los valores De la época Pero también empieza A ver como Pues un escepticismo Hacia todo lo que Ellos creían Que era cierto Hasta ese momento O sea La primera guerra mundial Fue brutal Y fue brutal En la destrucción Que implicó Fue la primera guerra Digamos Maquinizada Industrial La primera guerra En la que hubo Tanques Aviones Metralletas Es la primera guerra Es la primera guerra Realmente Donde también Se dan cuenta Gas El gas Que fue brutal Brutal Y que también De hecho este año Cumple 100 años Una obra muy importante Que habla del gas Que es De John Singer Sargent Un artista inglés Que retoma Esas imágenes De los soldados Con el gas O también Cuando les aventaban El gas en la trinchera Y ahogarse Como Sí Y tenía efectos horribles Horribles Por eso las Las máscaras Las famosas máscaras Las famosas máscaras Sí Y también bueno Estas imágenes Van a circular mucho En la obra de Otto Dix O sea La primera guerra mundial Se va a convertir En un referente Obligado de ese momento Y por eso Empiezan a surgir Todos estos artistas Rebeldes Que empiezan a A romper las formas A cambiar los ejes Claro Y en más un sentido También es importante Mencionar que En esta obra de Duchamp También aparece un tema Que tiene que ver Con el género Que también va a ser Muy importante En la obra de Duchamp Porque lo que vemos ahí Es básicamente Una mujer masculinizada Con un bigote Y una barba Sí Y unos años después En 1921 Marcel Duchamp Va a adoptar Un personaje femenino Que es Rose Célavie Que va a ser como Su alter ego femenino Básicamente en un acto Que ahora entenderíamos Un poco como De travestismo Claro Como en Digamos Un como Protodrag Una cosa así Claro Y lo que él hace Es disfrazarse De este personaje femenino Y Man Ray El fotógrafo surrealista Lo fotografía En caracterizado Como Rose Célavie Y Rose Célavie Va a ser como Pues justo Este alter ego Este otro personaje De Marcel Duchamp Incluso va a firmar obra Con ese nombre Va a escribir textos Con ese nombre Y entonces también Esta idea de No solo el absurdo De la sociedad burguesa El absurdo Del arte tradicional Sino también Empezar a poner En duda Lo que entendemos Como lo masculino Lo femenino Esos roles de género Tan establecidos Tan flexibles Un personaje Que tenga la importancia Determinada Que se inmiscuya En los círculos Donde las mujeres No debían brillar Sí, también A menos De que fueran Especialmente Hermosas Exquisitas Ricas Pero no era el caso Era un señor Haciéndola De una mujer Que te firma Su libro Sí Y también rompe Sí, sí, sí Es una ruptura También en ese sentido Empieza ya ahí A verse Lo que después Haría Duchamp Con este personaje Rose Célavie ¿Ves qué Qué chido es Platicar de estas cosas Porque mucha gente Que no iba a poner Un pie en el Jumex Después de que Te escucha platicar esto Dice Oye Yo quiero conocer Más de este cabrón O sea Pinche loco Güey Está bien Sí, y es que es muy fácil Que van a las exposiciones O ven su obra Y dicen Este Ay, pues yo lo podría hacer ¿No? Oye, está bien fácil Güey Sí Pero pues no Es toda esta parte conceptual Que hay detrás Que es importante entenderla Eso es Acabas de decir Una chimonería Ya todo lo que está hecho Ya todo lo que se hizo Todo el mundo lo puede hacer Sí Esos son los tiempos Que estamos viviendo ahorita Todo el mundo puede hacer Lo que ya se hizo Nadie se pone a ver El contexto Nadie se pone a ver Los años Nadie se pone a ver Qué había Cuando se hizo Quiénes mandaban Quiénes 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 Se oponían Todo ese concierto De cosas como lo que Estamos hablando De Duchamp Que era Era el principio De la primera guerra mundial Con todo lo que conlleva Porque ya ves que las guerras No empiezan Cuando le aprietas el botón No Claro Se va generando Se va haciendo La atmósfera y todo Para imaginarnos A este Ay, mira Le pone bigotes A las viejas Vamos a ser los famosos Compadre Sí Vamos a ponerle Vamos a poner el bigote A tu vieja Y la sacamos al metro Y nos van a dar una lana Que cante como el charrua Es impresionante Ahora todos los que Escucharon esta historia De este caballero Y de esas rupturas Y de los tiempos Donde pasó Querrán conocerlo Ojalá que sí Ojalá que así sea Ahí está Sigue en el Jumex Sí, va a estar hasta septiembre Ah, está bien Sí, la exposición Va a estar hasta septiembre Y es interesante Porque justo también Tiene la obra de Jeff Koontz Es como un diálogo Entre un artista contemporáneo Y Marcel Duchamp Que pues es como El padre de esto Eres mejor que cualquier Póster publicitario Muchas gracias Pues sí Explicas a la gente De qué se trata Un artista Y la gente va a decir Quiero conocer este caballo Claro Sí, sí, sí Gracias Beca No, gracias a ustedes Beca Duncan Un lunes más Gracias por traernos Estos temas Muchas gracias a ti Gracias